Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre, es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cancinas, en hileras debajo de los árboles, todas son para ella parecidas. La que está en la cortada, justo a un lado del enorme almacén que da la esquina, es la nuestra Raquel, llame a su puerta y pregunte si es tan amarga o dorita, usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días, son mis buenas hermanas, las mayores, díganles que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía, tráigame si es que puede cuando vuelva, un poquito de tierra de mantilla, con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando solo a mandarinas, ay que lejos que queda Buenos Aires, de este cielo infinito de mantilla. Los amigos de ayer decía mi padre, se juntaban de noche en la cantina, y jugaban al truco hasta el cansancio, tal vez sigan allí como esos días, cuando llegue pregunte por el Nacho, dígale que le cante niña mía, nunca habrán de encontrar cantor como ese, llámame del mejor, que maravilla. He venido a buscar a su pueblito, al llevarle la tierra que pedía, la promesa he cumplido, padre piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía, se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla. ¡Gracias!